Amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más es jueves 19 de diciembre del 2019 y ya estamos aquí en otro vídeo más de Destiny 2 como pueden ver el día de ayer hicimos bueno esto lo estoy grabando el jueves el día de ayer saqué el vídeo de los transpondedores VEX donde colocarlos sus ubicaciones son seis aquí que se colocan aquí en esos les voy a dejar ese vídeo al final de este vídeo en las tarjetas también en la descripción así para que vayan y lo chequen si no saben dónde están las ubicaciones más o menos no son muy difíciles pero les ahorraré un poco de tiempo ahora lo que vamos a hacer es completar la misión del día de ayer porque no la complete es esta que es tenemos que ubicar el portal VEX yo realmente ya he estado dando vueltas por todos lados porque yo pensé que era aquí en el filo del artefacto y luego era entrar aquí en esta área que es donde está el la fragua de aquí de esta esta fragua de aquí del filo del artefacto hay otra fragua que está aquí en los agrarios están dos fraguas entonces yo pensé que era en esa área pero realmente no es ahí y estuve dando vueltas por todos lados y ya me di cuenta por dónde es tenemos que llegar aquí a la cisterna entonces una vez que llegamos aquí a la cisterna voy a usar mi colibre para moverme más rápido tenemos que entrar en esta área en esta área de aquí yo estuve dando vueltas por todos lados por ahí por el filo del artefacto por los agrarios por todos lados y no encontraba por dónde y realmente tenemos que entrar aquí los estanques de luminancia y avancemos por aquí y aquí la radio el área ya me está haciendo daño hasta ahí pueden llegar con el colibre aquí van a empezar a salir enemigos VEX si como les digo siempre si quieren matenlos si no pues avancen yo voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para que no se haga un vídeo tan largo entonces una vez que seguimos avanzando y si ya escucharon el gallo ese es el gallo de caide está abajo muy cuidado así que dejen su like para que no muere espíritu de caide como pueden ver ahí está aquí se voy a limpiar un poco porque si nos dicen algo no quiero que me estén molestando con el ruido de sus disparos miren aquí está este pilar de datos VEX aquí tenemos que interactuar y como pueden ver salen datos VEX y ahí se activa esta parte de láser vamos a entrar y estamos en la red de portales VEX que activamos en el vídeo pasado como les comento vaya miren examinamos aquí si y ustedes se llevaron mi luz así que supongo que estamos a mano que están esperando últimas palabras acaben con esto cobardes el espectro de cien catorce supongo que aquí le quitaron su espectro y en la otra área que vimos en en la expansión de osiris pasada ahí fue donde ya quedó su cuerpo finalmente ahora tenemos que regresar y hablar con osiris para ver que nos comente sobre esto así que vamos para allá ya estamos aquí con osiris como pueden ver vamos a hablar con él me molesta que no hable porque estaría más chido que él nos explique lo que tenemos que hacer ahí está otra vez el gallo así que si lo siguen escuchando dejen su like para que el gallo de Cádiz siga alegre a pesar de que Cádiz ya no está como les digo este me gustaría que osiris fuera el que nos explicara y que no nada más nos dejara así leyendo nos dice que los ojos de osiris entrecierran al recibir la carcasa del espectro las palabras que escuchaste al hallar esto fueron las últimas de saint dice el hechicero he buscado este espectro por toda la red nunca hubo una señal de auxilio nada tu viaje al pasado debió cambiar un elemento que nunca tuve en cuenta sacó de su cabeza el reloj solar está listo para otro salto pero tiene hambre de luz entonces ahora que nos pide dice que tenemos que obtener la luz para recargar el reloj solar derrotando guardianes rivales en modos competitivos consiguiendo bajas con super y reuniendo orbes de luz entonces pues tenemos que hacer esto derrotar guardianes y todo pero como les digo pues aquí voy a dejar el video porque no me esperaba esto yo pensé que ya íbamos a entrar directo a la misión de Sint-14 pero pues el video entonces va a consistir nada más en la ruta del espectro y en hablar con osiris esto esta parte pues la voy a dejar para el final porque voy a estar haciendo haciendo esto no es necesario que se los muestre completo porque pues nada más es derrotar guardianes hacer bajas con super y orbes de luz así que pues eso no es muy difícil no es muy complicado y tampoco es algo que necesite una guía completa así que pues aquí voy a dejar esta segunda parte del video así que espero que les haya gustado sobre todo la primera parte donde está la ruta del espectro hacia Sint-14 así que espero que les haya gustado que les sirva de ayuda si les gustó ya saben dejen su manito arriba compartanlo suscríbanse y todo eso digan su like y su comentario y chequen el video del día de ayer de los transpondedores VEX y pues sin nada más que decir nos vemos en otro video amigos hasta luego